Eulogia Tapia Si pasa sobre la arena y va pisando la luna Si pasa sobre la arena y va pisando la luna El trigo que va cortando madura por su mar Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan El saluce de tu casa está llorando Porque te roban eulogia carnavaleando Porque te roban eulogia carnavaleando La cara se le enharina La sombra se le enharina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde en la noche Es una dalia morena Y cuando se hunde en la noche Es una dalia morena La vuelta El saluce de tu casa está llorando Porque te roban eulogia carnavaleando Porque te roban eulogia carnavaleando La vuelta Tienes El saluce de tu casa está llorando Loans 统ue Asta Sol �